Es una legislatura muy complicada con la situación de la pandemia y quiero reconocer el trabajo pese a esa situación extraordinaria que ha desempeñado siempre María, sobre todo también con su buen talante, el talante de ser buena compañera, de tener un buen corazón, de querer ayudar en todo lo posible a todos los representantes vecinales, a todas las administraciones con las que tenemos que colaborar para desbloquear los proyectos y creo que fruto de ese trabajo se han visto algunos de esos compromisos, por supuesto, en actuaciones municipales, en lo que depende del ayuntamiento, pero también en esa relación que debe existir de colaboración exigente con el resto de administraciones para que se produjeran avances. Creo que el paso que hoy da María Casajús al aceptar el nombramiento por parte del presidente y del consejero de Jomento, José Ramón Díez de Revenga, de asumir la Dirección General de Carreteras, es muy positiva para Cartagena, porque es un área necesaria con inversiones estratégicas en nuestro municipio y en nuestra comarca, que ella conoce a la perfección, ella no va a necesitar llegar al despacho para que ningún técnico le explique en qué situación se encuentran esas carreteras, cuáles son sus necesidades, cuál es la inversión que se necesita y, sobre todo, la urgencia de dar respuesta a esas actuaciones. Esta misma mañana la repasaba ella con nosotros, no nosotros con ella, ella sabe perfectamente, una vez que tome posesión, cuáles son las prioridades para nuestro municipio. Creo que es fundamental que haya más peso, más representación de Cartagena en el gobierno de la región de Murcia, así también lo ha entendido el presidente de la comunidad y, por tanto, con esta situación sobrevenida es una suerte que se haya mirado a Cartagena y se haya fichado, literalmente, a nuestra concejal de infraestructuras. Por nuestra parte estamos tranquilos porque tenemos un gobierno estable, sólido, con una hoja de ruta, una hoja de gobierno, perfectamente todo establecido, planificado y ahora vamos a tener una aliada más en la administración regional para hacer lo posible. Nosotros hoy estamos felices porque el tener aliados en otras administraciones es fundamental para desbloquear los proyectos que necesita Cartagena. Me consta que ella se va a dejar la piel, que va a ser, seguro, una gran aliada, pero también con esa exigencia que conoce y esa colaboración que conoce, que siempre ha estado presente en este gobierno y que va a intentar que lo que resta de legislatura en la administración local y regional sea lo más fructífera y beneficiosa para nuestro municipio. Habrá que notificarlo a la Junta Electoral, corre la lista, pero no hay prisa. No hay prisa, aquí hay... Mirad qué equipo. Y claramente el trabajo se sabe cuál es y se está avanzando, no queremos que nadie tampoco en estos momentos sienta mayor presión. Corre a la lista, tendremos que hablar con la siguiente compañera de la lista, a ver cuáles son sus circunstancias personales y profesionales y escuchar qué decisión toma. Igual que hemos escuchado la decisión de la señora Casajús, habrá que escuchar también la decisión de la otra compañera. Pero bueno, por parte del equipo todos estamos tranquilos y sin duda creemos que ganamos más que perdemos. Y que se entienda bien, no ganamos porque se vaya, al contrario, ganamos porque tenemos una aliada ahora en un área que es fundamental para Cartagena. Pues satisfacciones todas. Han sido para mí unos meses muy intensos de trabajo, pero al final todo este trabajo, todo el esfuerzo conlleva una satisfacción que en este caso el servir a los estudiadores de Cartagena para mí ha sido un enorme orgullo y placer y más de la mano de este equipo de gobierno que para mí ha sido un ejemplo de entendimiento y de trabajo conjunto. En cuanto al reto que se me presenta, efectivamente es un área en el que me siento muy ilusionada porque es un área técnica en la que me siento muy afortunada de que el presidente haya contado conmigo para poder desarrollar la labor en esta dirección general que tanto tiene por hacer y en la que espero desarrollar una labor muy importante para nuestro municipio. Hay mucho trabajo avanzado, no dejo pendiente, vamos a seguir trabajando de la mano, hay muchas cosas por desarrollar aún y creo que este equipo de gobierno lo va a tener muy fácil para continuar con esa labor. Como digo, repito, no se queda nada pendiente, sino que seguimos avanzando en todos los proyectos en los que estábamos desarrollando.